Si me miraras a los ojos, me atrevería a jurar Que es el mismo deseo, que tú quieres lo que yo quiero Si me miraras a los ojos, me atrevería a jurar Que te darías cuenta de todo, dime por qué no te arriesguía Imaginemos que aún eres mía, ay baby, quédate un ratito más Que yo no quiero perder el tiempo, imaginándome que tú te vas Imaginemos que soy un loco, y que a tu casa te paso a buscar Porque no quiero perder el tiempo, imaginándome que tú te vas Vamos a soñar despierto, imaginemos sentir ese sentimiento Tú eras mía, solo piénsalo un momento, no puede ser pecado si este el sentimiento Y las ganas de traerte pa'l apartamento Yo sé que no estás solo y parece un atrevimiento Quien no vivió la historia no puede contar el cuento Yo sé que hay tiempo en esto, y al igual que yo tú tratas pero con nadie conecto Es que no hay ninguna como tú, con ese porte y con esa actitud No sé que jodió con esa actitud, pero ya crecimos, vamos a calmar la inquietud Es que no hay ninguna como tú, con ese porte y con esa actitud No sé que jodió con esa actitud, pero ya crecimos, vamos a calmar la inquietud Imaginemos que aún eres mía, ay baby, quédate un ratito más Que yo no quiero perder el tiempo, imaginándome que tú te vas Imaginemos que soy un loco, y que a tu casa te paso a buscar Porque no quiero perder el tiempo, imaginándome que tú te vas Tú solo arriesgate Que no quiero perder el tiempo, imaginándome que tú te vas Los besos que nos faltaron, ¿en dónde están? Tú solo dime a dónde paso y le voy a llegar No tengas miedo a lo que pase No dejes que nadie te hable, ni te convenzan que no soy estable Y es que yo sé que yo hice par de estupideces Pero no pensé que pasarían tantos meses Quieres que el sentimiento nunca cese Y yo lo sé, aunque pa' verte ya no existan ni a veces Imaginemos que aún eres mía, ay baby, quédate un ratito más Que yo no quiero perder el tiempo, imaginándome que tú te vas Imaginemos que soy un loco, y que a tu casa te paso a buscar Porque no quiero perder el tiempo, imaginándome que tú te vas Chiquita, dime dónde le llego Javi Melec, la esperanza del género Sander, el cineasta La fraternity This is my music, amigo Mille, Jamil Blaze El duro de las voces B, Silva, on the beat, beat, beat Las dos genes Dímelo, neo La fraternity